Muy buenas tardes, querido Luisinho, un abrazo enorme, feliz cumpleaños, ojalá que cumplas muchísimos años más porque eres muy joven, sigue disfrutando de algo tan bonito como es la música que la llevas dentro y felicitaciones por tu cumpleaños y por tu pertenencia a Corgaos que es una maravilla dentro de nuestra ciudad y me atrevería a decir más a nivel nacional y a nivel internacional si cabe. Bueno, pues nada, te envío un abraciño y te voy a cantar para que te quede, como recuerdo el día de hoy, pues un área tan, tan ya conocida como es el Nesundorma, pero bueno, esta es mi versión, para ti. Nesundorma, Nesundorma. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta pronto!